Absolutamente, como hemos señalado, salud integral para toda la familia. Queremos preocuparnos también de las personas mayores. ¿Qué ocurre con esta época del año que obviamente hemos estado indicando entre los cambios de temperatura, las enfermedades más frecuentes también? ¿Qué cosas tenemos que tener ojo ahí cuando ya estamos ante alguna enfermedad? Nos acompaña la geriatra Isabel Cotín, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Doc, un gusto. Igualmente, buenos días, Connie, Consu. Aquí estamos disfrutando este día que está bastante más cálido, bastante más aceptable que las semanas anteriores. Ahí hablamos también de la importancia de los cambios de temperatura, por ejemplo. Hoy día vemos que yo siempre siento frío, no es un tema para mí, pero efectivamente, ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Cuándo? Tienen que ir a hacer trámites, consultas médicas, van a sus clases de baile. Son muchas las cosas interesantes que ya hemos ido visibilizando a través de las pantallas de nuestro programa. ¿Qué pasa, por ejemplo, y qué tan enemigo es el cambio de temperatura? El estar muy calentito dentro de casa y salir y estar expuesto al frío y luego volver a una temperatura más agradable. Bueno, pasa lo mismo que pasa con los niños. O sea, los cambios de temperatura no son muy amigables con las personas mayores. Igual hay que cuidarse, procurar estar abrigados. Y en realidad el tema no es no salir, es abrigarse para salir. Ya. O sea, en realidad no tenemos que dejar nuestros hábitos saludables y entre eso está el caminar. Por supuesto que evitando los extremos, si está lloviendo, si hay mucho viento, en fin, no tenemos que exponernos a enfermarnos. Pero sí, si está más frío, tenemos que abrigarnos. Hay temas que son súper importantes, como el tema de la calefacción y la ventilación dentro de la casa. Como se ha dicho en otras oportunidades, el tema es con qué nos estamos calefaccionando. Y en nuestra zona, por ejemplo, es un tema muy habitual que se calefaccione con leña o con parafina. Entonces, para usar este tipo de calefacción, igual hay que ventilar. Y hay que cuidar que los ambientes estén adecuados para evitar el humo. También quiero señalar que, igual que en los niños, se da bastante el tema de las enfermedades pulmonares crónicas. No el asma propiamente tal, sino que las enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, ahí hay que tener más cuidados con las personas mayores y que no estén expuestas a la contaminación que llamamos intradomiciliaria y a la polución ambiental del ambiente de la ciudad. Y ahí tiene una importancia súper grande el tema de cómo controlamos la emisión dentro de la casa y en la medida de lo posible, que es uno de los temas grandes de salud, digamos macro, el tema de la contaminación ambiental. O sea, ahí todos tenemos que aportar en el tema de la emisión de humo a través de la emisión de contaminantes ambientales mediante el uso de madera adecuada. Y el tema de la contaminación intradomiciliaria con adecuado manejo de la leña y adecuado manejo de las estufas a parafina. Y eso es similar para los niños y para las personas mayores, que frecuentemente usan este tipo de calefacción. Sí, Doc, importante acá, me gustaría hacer como una distinción en torno a adultos mayores que son y no son autovalentes, porque señalamos lo que ocurre, claro, cuando son autovalentes pueden abrir las ventanas, van a... Por supuesto. Lo que ocurre, por ejemplo, con aquellas personas postradas, porque, claro, uno dice, oye, vamos a llevar la estufita para la pieza para que esté calentito, está acostadito. Lo sobreabrigamos muchas veces. Entendemos que hay personas que quizás ya han perdido hasta la capacidad de comunicarse, enfermedades como el Alzheimer, que son bien recurrentes. ¿Qué cosas podemos desde afuera, sin tener esta comunicación, tener en consideración? Porque, claro, a veces peor el remedio que la enfermedad, como se dice coloquialmente. Bueno, aquí hay que distinguir. UCEC, como sugerencia, cambiemos el lenguaje, intentemos cambiar el tema de postrados por dependientes, primero. Las personas que llamamos postradas son dependientes totales, ¿ya? O en distintos niveles de dependencia, dependientes totales o dependientes severos. Las personas que están con dependencias, altas dependencias, digamos, en general, en los mayores, no se da esto que se da en los niños de sobreabrigarlos, ¿ya? Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que a veces el tema de sobreabrigo tiene que ver con el peso. Y lo que tenemos que cuidar ahí es evitar que por sobreabrigarlos mucho estemos generando el tema de las úlceras y las lesiones por presión, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, no poner peso sobre las personas que tienen dependencia total, que no pueden moverse, que no pueden movilizarse por sí mismos, porque también hay personas que se deciden encamar por voluntad, ¿ya? Deciden no levantarse, o estar en mayor parte del tiempo, pero tienen capacidad de moverse y en esas personas generalmente no se producen lesiones por presión. Pero en las que no pueden moverse por enfermedad o por accidentes vasculares, lesiones de tipo traumatológica, secuelas de fractura de cadera, etcétera, esas personas tienen dificultades y además por mecanismos propios, digamos, de las lesiones, se producen con más frecuencia estas lesiones por inmovilidad. Entonces, en estas personas tenemos que tener mucho cuidado y moverlas voluntariamente, los cuidadores, y acoginarlas, digo yo, ¿ya? Ponerle distintos tipos de cojines o para que no tengan este tipo de lesiones. Entonces, aquí no se da como en los niños, esto de que por el sobreabrigo van a transpirar, se van a mojar, en fin. Es muy raro en las personas mayores. Entonces, lo que sí que vamos a hablar más adelante en otra oportunidad, los golpes de calor que se dan en el verano por el calor extremo. Ese es otro tema que lo podemos tocar después y que es probable que se den por las temperaturas extremas. Entonces, hay otros temas, pero en el invierno, porque se les abrigue mucho, no se va a producir esto de que transpiren. Porque uno de los cambios que se produce con el envejecimiento es que cambia radicalmente la forma en que regulamos la temperatura. Entonces, en general, las personas mayores no tienen este mecanismo de transpirar para eliminar el calor. Entonces, se da otro tipo de cosas. Es raro, es menos frecuente esto de transpirar y de subir la temperatura. Isabel, para las personas que cuidan o están, obviamente, acompañando a las personas mayores, como bien dice, con hipostado, con algún problema de salud mayor. ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, si es que llevan más de tres o cuatro días con alguna bronquitis, sospecha de, bueno, de bastante fiebre? No podemos improvisar, me imagino yo, ya lo hemos conversado en los espacios anteriores, con el tema de los medicamentos, ¿no? ¿En qué momento se hace propicio poder llevarlos a un centro de urgencia? ¿O en qué momento quizás es bueno seguir esperando, en realidad? Porque si los llevamos a un centro de urgencia, pueden también pegarse otras patologías peores. Entonces, ¿cómo poder regular de la mejor manera eso en caso de que estén con algunos problemas de salud? Las personas mayores que tienen, se resfrían o tienen algún problema respiratorio, cuando uno sospecha que hay gravedad, como en tres momentos. Uno, que es muy raro que una persona tenga fiebre, una persona mayor tenga fiebre. Cuando tiene fiebre y tiene algún problema o cognitivo previo o está dependiente, la persona mayor que se desorienta, que no está como siempre, que desconoce a sus familiares o cuidadores o que habla cosas incoherentes, ese es un criterio de gravedad y hay que consultar. Eso se llama delirio. Delirio o estado confusional agudo, también le dicen otras personas, otros médicos. Un delirio es una situación de urgencia y es un criterio de gravedad. Y en el contexto de una enfermedad respiratoria, también. Eso significa que hay una gravedad. Un resfrío con un delirio es un criterio de gravedad y es necesario consultar, porque es altamente probable que ese resfrío bronquitis esté pasando a una situación de mayor gravedad, que puede ser una neumonia, por ejemplo. La otra situación es que una persona, al igual que los niños, empieza a respirar rápido. Empieza a respirar más rápido, con más frecuencia respiratoria, o se ahogue. Tenga dificultad para respirar. Ese también es un criterio de gravedad y también es posible que esté cursando una neumonia o una bronco neumonia. Entonces, son situaciones en que es necesario consultar o, si hay poca movilidad, llamar un servicio de urgencia. Un SAMU, un servicio de atención primaria de urgencia, porque hay que descartar que esté haciendo una neumonia. Yo diría que esos son los criterios de mayor gravedad, que tenga mayor dificultad respiratoria que lo habitual, que requiera más inhaladores, o si no usa, que uno se dé cuenta que le cuesta respirar. Son los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para solicitar una atención de urgencia, para llamar a la ambulancia o para llevarlo al hospital. Entonces, o al servicio de atención primaria de urgencia, porque son situaciones en las que no son habituales y que están requiriendo una atención de urgencia para descartar una situación grave, que eventualmente requiera hospitalización, hospitalización domiciliaria. Sí, importante ir recalcando lo que señalabas anteriormente, que, claro, quienes hemos tenido personas mayores dependientes en su totalidad, uno siempre dentro de eso coloquial, que se vuelven como guaguitas. Es importante que hay síntomas que son totalmente distintos a lo que tienen niños y niñas, como lo que señala respecto a la transpiración, porque, claro, se van confundiendo estas cosas, pero lo que hay también que ir fijándose es en torno a esa capacidad, por ejemplo, del querer comer o no querer comer, cuando se está muy decaído. Lo que señalaba la Concia en torno a esto de, chuta, hay que llevarlo no a médico. Uno entiende que hay resfrío y virus circulando y que si uno está resfriado y sale a trabajar, evidentemente puede que se contagie. Acá, después de cuántos días uno recomendaría, por ejemplo, para personas que son dependientes totales, el tema de los antibióticos. ¿Qué pasa también con eso? Porque entendemos y hemos dejado muy claro la automedicación no llegar, y sobre todo con los antibióticos que generan otras complicaciones. Estamos teniendo estos resfríos estacionales. Lleva una semana quizás con un poquito de tos. ¿Se consideraría ya para pasar a la siguiente etapa de un control médico? Pese a que hay una regularidad, pero quizás, por ejemplo, ha perdido el apetito, no quiere tomar líquido. Bueno, es importante saber que después de cinco días, cuatro o cinco días en que una persona mayor está resfriada y que no se le pasa, es necesario o sería necesaria una consulta. No es bueno para nada administrarle antibióticos o cualquier tipo de medicamento sin una consulta médica. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que se dan para la gripe o resfrío tienen un efecto adverso en las personas mayores. Yo diría que no hay que pasar en forma de automedicación de los medicamentos naturales, o sea, las agüitas de hierba, la miel con limón y ese tipo de cosas, en las personas mayores. Está proscrito, o sea, no se debe dar antihistamínicos, antigripales que contengan pseudofilina o similares en personas mayores porque tienen efectos adversos sumamente importantes, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Claro. Entonces, si uno le da por su cuenta este tipo de medicamentos a una persona mayor, puede tener efectos colaterales o efectos adversos importantes en su situación, sobre todo de salud mental o en su situación cognitiva. Es importante entonces tener médicos de cabecero, alguna persona que nos pueda ayudar, por ejemplo, vía online o a través del WhatsApp en caso de algún apuro. Idealmente. Porque claramente no se debe de improvisar con el tema de los medicamentos. ¿Qué pasa también con el equilibrio entre la medicina natural, entre darle algunas cosas más que tienen que ver con eso que también hemos ido conversando, no? Sí. Es muy importante que tengamos un médico, la atención primaria, la mayoría de las personas está inscrita en algún consultorio. Y en general, la atención en los consultorios es más o menos expedita, bastante más expedita. De hecho, la atención para las personas mayores tiene prioridad. Hay ley al respecto, hay una legislación al respecto, no deberían pasar más de 48 horas antes que una persona mayor tenga una hora para médico. Y además está la atención de urgencia, está la atención domiciliaria, hay vías. Y por último, muchas personas también piden atención de médico particular. También hay atención por telemedicina. Hay vías para la atención. Entonces, no deberíamos escatimar, digamos, esfuerzo porque una persona que está con un refrio que no se le pasa después de haber usado nuestra medicina natural, digamos, porque es válido tomarse agüita con limón, miel con limón, agüitas de hierba que se han usado por mucho tiempo y que efectivamente resultan. Yo no estoy contra la medicina, al contrario. En general, uno indica cuando te llaman por teléfono, déle agüita, déle agüitas de hierba, déle esto, déle paracetamol. Si no se le pasa, en cuatro o cinco días consulte. Perfecto. Entonces, eso es un recurso que debemos empezar a usar o volver a usar o aprender a usar. Entonces, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos esto no está contraindicado. Ahora, cuando una persona mayor, aunque sea autovalente, es una persona que tiene una enfermedad crónica, aunque esté autovalente, ya estamos hablando de otra situación y ahí es preferible consultar. Consultar cuando hay refri, cuando hay una sospecha de bronquitis, aunque no esté enferma o muy enferma. Mejor prevenir. Es mejor prevenir. Es mejor que tengamos, digamos, la precaución de que no vaya a haber interacción entre medicamentos. Entonces, mejor consultar oportunamente a alguien que sepa más. Y importante ahí, para ir finalizando, muchas de las cajas de compensación tienen convenios con atención en telemedicina. Así es. Así que hay una alternativa también que lo podemos hacer desde nuestro celular para tener esta consulta, estar con especialistas. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros acá, cada luna, acercar a los especialistas del área de la salud hasta sus hogares para ir aclarando todas estas dudas. Isabel, un gusto que nos hayas podido acompañar otra vez. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de masificar estos temas de salud que son tan importantes. A ver si nos acompañas en una nueva oportunidad. De verdad, una excelente semana por delante. Y nosotros ya nos vamos a una pausa comercial. Todavía nos queda mucho en este Día Especial de la Salud. Tenemos un nuevo avance también para conocer detalles de la contingencia. Así que no se vaya de las pantallas del canal de televisión en la Universidad de Concepción.